hola bienvenidos a mi jueves 25 de julio porque pues íbamos a ir a otro lugar entonces me tenía que apurar así que me estoy arreglando aquí y luego se cayeron bueno se cayó el celular y estaba hasta enfrente porque tenía si se alcanza a ver que estaba atrás mi gatita y me estaba empujando y me quería que me quitaran y después pues aquí les estoy grabando mi cabello que es como que el corte obvio se tiene que peinar para que se vea mejor y aquí estoy pues lavando los trastes y se me ocurrió ser uno en vivo en la mañana de cómo lavaba los trastes y luego me tocó tender este ropa de nuevo vamos a desayunar un poquito tenemos este corte de melón y pinitas y estamos lechita un cafecito obviamente y pues eso es para que no nos estén tan hambre mientras estamos allá ya después regresamos y obviamente y aquí llegamos al lugar donde debíamos llegar pero llegamos poquito antes y entonces estábamos esperando 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 hasta que dieran las nueve ya nos abrieron porque no nos abrían y ahí estamos grabándonos mientras esperábamos a que nos abrieron viendo mi corte seguíamos esperando porque ya hemos tocado pero que no habían escuchado el primer timbre y aquí pues ya vamos de regreso ya vamos saliendo y ya nos vamos a regular ahí nos hacemos 45 o una hora 45 minutos o una hora y después pasamos a este al chedragui a hacer un pago y aquí pasamos como que chedragui a chedragui a electra y aquí pasamos a ver los congeladores que quiero pero pues no están muy caros bueno y los refris y es que yo quiero un congelador también necesitamos un refri pero esos congeladores me encantaron yo dije si quiero uno de esos pero para las congeladas aunque sea el chiquito pero pero pues no hay money 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 estábamos viendo los refris y todo y yo quería ese ese hermoso bueno el pequeñito pero este uno uno lo grabamos y luego también pasamos a ver los celulares y luego ya estaban diciendo que si queríamos si nos podían ayudar en algo dos personas y así como que no y dejé de grabar y así de no gracias lo estamos viendo pero ahí estábamos viendo que queríamos y queríamos y los iphones mi hija quiere el iphone y luego regresamos a la casa desayunamos y aquí estoy planchando una ropa que me llegó de hombre y entonces plancha y plancha y plancha y también hice un este un en vivo según mientras plancha pero pues nadie los ve en tic tocó y pues no ahí estábamos seguíamos bueno yo seguía planchando 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 yo no sé planchar pero pues sólo quería quitarle un poco lo arrugado a esa ropa porque es ropa que esté en el local entonces pues dije no se va a ver este pues fea y toda arrugada no comer que me la trajeron entonces este pues hay que plancharla un poquito y bueno ahí es harta va a pedir un clip que estamos en el local y bueno y bueno tranquilos tranquilos por su cuenta ya contentos ya ya bien menos No quería no ver tan gordos Pero pues esto va a la panza Mi hermano Me dijo que si Pero este es un tipto Ahora vamos a ver un tipto Creo en mi capacidad de lograr Grandes cosas En mi potencial ilimitado En avanzar a pasos agitados En mi poder de manifestar oportunidades Mi hija la podía acompañar A comprar unas cazadillas Y me dijo que si yo quería una gordita Y si le pidió una gordita Y después dice mi hija que dijo Que se le antojaron los camarones Y entonces me compró un cóctel de camarón Y aquí estoy yo comiendo mi cóctel de camarón Y a mi me compró unos filetitos Y a ella le compró unos filetitos que se los acabó Le encantan los filetitos Obvio Y también le compró una cazadilla Esa cazadilla no se la comió Se la va a comer yo creo que mañana Si me la voy a desayunar mañana Entonces pues Es que están muy grandotes Y pues yo me había llenado Este fue nuestro día Gracias por ver el video Bye Bye